Esa es la proyección que estamos pensando y después de ahí a como estamos viendo las cosas pues va a estar muy ajustado hasta el final y no tenemos exactamente claro con cuántos puntos pero me parece que con 17 se puede clasificar sin ningún problema según las proyecciones que se pueden estar viendo al día de hoy pero con 11 puntos en la primera vuelta estaríamos muy contentos Luis, el caso de la defensa, porque uno ve que jugaron aquí en casa con línea de 4 y estaba a mil, lo hizo bien, van a México, juegan con línea de 3 y los dos que jugaron los dos bien ¿Cómo hacen ahora para determinar quiénes serán los titulares o el compañero de PIPO que parece el más estable dentro de la defensa? Estamos muy contentos porque aquí en la selección no hay 11 jugadores es decir, en la selección hay 23 jugadores o 29 que había todos trabajan para jugar, el profesor le da trabajo a todos para que todos estén bien preparados en su momento, el estoque, es decir, no se descuida a nadie y de ahí que ustedes ven que el jugador que entra lo hace bien tiene identificado qué es lo que se quiere y por eso nos tiene contentos es decir, el profesor determinará en estos días cuál será su equipo titular pero estamos muy tranquilos porque todos los muchachos están bien dispuestos